Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podría olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca De la ayer Nunca olvidaré en mi vida Esa tarde fría De la invierno aquel Yo esperaba en un portal Comenzaba a llover Tú llevabas un paraguasión Tomé tu brazo Y me corrigé Comenzamos a reír Caminando sin saber Nunca mi amor Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez Yo te deseé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión Te muestro ayer Niña, no te pintes tanto Que me das espanto Cuando te me acercas Niña, muestra tu figura Sin tanta pintura Como llevas puesta Niña, mueve tus caderas Al cruzar la acera Cuando vas conmigo Niña, tú eres mi bonita Y aunque sea chiquita Yo siempre estoy contigo Mañana ya verás Ir a buscarte a tu portal Y espero que vendrás Ya sin pintar Y entonces lucirás Ya tus colores de verdad Y todos te invitan A pasear Nadie más que tú Sabrá quererme Nadie más que tú Ni como tú Sobra entenderme Nadie igual que tú Podrá sentirme Y por eso sé Que yo sin ti Puedo morirme El amor El amor Siempre está en mi camino El amor El amor Siempre juega conmigo No me trates así mujer Que me muero por ti Que me muero por ti Yo quisiera saber por qué Te has casado en mí De una vez De una vez Me lo soltaste así De una vez Dijiste Es mejor para ti Sentía Sentía tus palabras En mí Tan fuertes Que azotaba mi piel Esperé Un día y otro día Esperé Pensando Que era un sueño Tal vez Pero al llegar la noche Temblé Y pude ver Que no lo soñé Es verdad Que cada noche Un miedo Sentí Que cada noche Un sueño Rompí En mil pedazos Viejos De ti Y nací Lograba Separarte De mí Buscando Como loco Algún fin Huyendo De mí mismo Y de ti Paseando En tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas La más bella De las mil Besó Una rosa Y después Se fue hacia ti Maravillosa Dime Si tú Hoy Quieres bailar Con el son De El vals De las mariposas Conmigo Quiero bailar Si Quiero bailar Con el son De El vals De las mariposas Contigo De las mariposas 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 Gracias por ver el video.